Cuando te miré no pude decir, cuando me hacían bien, no supe que sí En esa noche de ti te he besado No sé si es amor lo que siento hoy, late más fuerte el corazón ¿Será que el amor ha llegado a ti? Me encanta la idea de que seas tú quien me lo va a enseñar Quise robarme la piel, esconde tus labios Grita, grita Y acariciar esa piel que me ha tenido clavado Y cuando te miré no pude decir, cuando te miré no pude decir ¡Miria, miria, miria! ¡Miria, miria!